Gracias por seguir con nosotras, la revista cinematográfica está de aniversario, son 23 años. 23 años y Berta Valle tiene una caja como con alrededor de más de 500 colecciones porque sé que le fascina guardar las ediciones de la revista cinematográfica. No puedes creer eso vos, mira yo me lo creo, bueno por eso me mandaron a votar, pero hoy vamos a conversar de cómo van a celebrar estos 23 años, nos acompaña la gerente general de la revista cinematográfica Leticia Herrera, bienvenida, gracias por acompañarnos Leticia. Felicidades, felicidades porque 23 años se dice fácil pero no es fácil y hace poco hablábamos con parte de tu equipo de trabajo y nos comentaban eso de cómo iniciaron con un pequeño personal y ahora están posesionados como una de las revistas donde puedes encontrar absolutamente de todo, o sea aquí está todo verdad. Todo, sí realmente sí iniciamos con dos personas con una idea y obviamente con todas las ganas, ahora somos 26 personas ya haciendo ese trabajo que uno diría que fácil, que fácil es hacerlo pero realmente iniciando la idea era un pequeño papelito que nadie decía esto va a ser algo grande y ahora vemos como más de 120 páginas por edición, semana a semana un trabajo arduo, diseñadores, ejecutiva de cuenta, publicidad, o sea todo el equipo echándole todas las ganas para que ustedes tengan eso de la mano, que yo sé que les colabora muchísimo, muchísimo en todos los aspectos cotidianos y los no tan cotidianos, Lore. No, definitivamente iniciaron brindando información básica de los cines y ahora es una guía completa de compras porque algo que comentábamos con Samara es que en realidad si vos te querés enterar por ejemplo que cuáles son las ofertas que hay, sencillamente agarras una revista y podés encontrar de todo, incluso para las celebraciones de los cumpleaños de los chavalos ahí está toda la información disponible en la palma de tu mano con la revista. Una tendencia que tienen también es la digitalización de la revista cinematográfica, contanos un poco acerca de este proyecto. Bueno, realmente nosotros tenemos la parte impresa, tenemos el website donde también se impulsa lo que es la revista en digital, tenemos la aplicación donde tenemos la revista y la aplicación tanda, donde simplemente ven las tandas de cines con información como los trailers, los posters, imágenes que no van a encontrar en cualquier lado, le damos una categoría, la valoramos, o sea, le damos información al usuario para que venga y pueda entender qué es lo que va a ver en el cine, que le llame un poquito más la atención, si vos sos una persona que no sabe ni idea de qué tiene que ir a ver al cine, ahí vas a encontrar las cosas a mayor detalle. La revista, o sea, se complementa con otros medios, la parte digital y la parte impresa, o sea, como que encontrar información en digital, encontrar información en digital porque muchas veces nos han comentado, mira, tu revista se va como el pan, entonces, ¿dónde más la puedo encontrar? Una de las opciones es nuestra web. Tienen acá la web donde igual el tipo de información que encuentran, cómo más o menos ustedes se organizan para saber qué es lo que está en la web y qué es lo que va impreso. Realmente tratamos de compensar a nuestro usuario con un valor agregado a nuestros clientes, entonces lo que encuentras en nuestra revista impresa lo vas a encontrar en la web. Algunas cosas que realmente nosotros queremos apoyar como organizaciones no gubernamentales o como ya segmentos dirigidos, qué sé yo, jóvenes, algunos eventos especiales, nosotros, y no da tiempo, entonces nosotros le decimos, ok, tenés esta opción de entrar y colaborar con nosotros o poner tu información de la mano en la parte web. Por la falta de tiempo, como saben, semana a semana se hace esta diagramación, no todos pueden entrar en tiempo. Le damos la opción en digital. ¿A qué se debe el éxito? ¿A qué se debe el éxito? Honestamente no hay una fórmula. Cuando hay una fórmula que uno diga, esta es la receta para llegar al éxito, yo creo que una de las cosas que no vamos a olvidar es trabajo en equipo. Contar con las personas que están de tu lado, saber que ellos son tu apoyo principal, no creerte que todo lo puedes solo, porque eso jamás, nosotros necesitamos de todo. Entonces yo creo que nuestro principal éxito son nuestros trabajadores, nuestros aliados y nuestros clientes. ¿Tienen algunos clientes que están desde el inicio? Uh, sí. Bueno, uno de los primeros y que todo el mundo conoce es Cinemas. Otro de los que está prácticamente desde la primera edición es Farao. Bueno, y te podría mencionar una lista interminable, pero esos son como los icónicos que vos puedes encontrar semana a semana y que no se te van a perder por ninguna parte. No, y eso es bonito porque muchas veces cuando te tocan la puerta con un proyecto innovador uno está como que entro o no entro. Y tener ese apoyo, esa fidelidad de ciertas empresas y trabajar de la mano y que se vea el crecimiento, eso tiene un grandioso valor para ustedes como revista cinematográfica. Y algo también que llama la atención es la manera de la distribución de espacios que hay que cada vez es más versátil. Entonces hay muchas opciones para los clientes. Ahora, estos 23 años nos van a celebrar de qué manera, cómo vamos a ser partícipes los usuarios de la revista. Pues fíjate que lo estamos celebrando de unas semanas atrás desde nuestras redes sociales, en eventos. Vamos a tener una excelente activación en esta semana y va a continuar en la semana siguiente. Entonces nos van a venir a inundar todas las calles con la revista, con regalos de la revista. Los vamos a invitar al premio especial. Van a estar en las calles, así es verdad. Bueno, estamos en todas partes, pero ahora vamos a estar inundando Managua. Vamos a estar en toda Managua con la revista, regalos, síganos en nuestras redes sociales realmente. Ahí vamos a tener actividades premiando a los mejores seguidores y amantes de las películas, para que no se lo pierdan. Esto va a ser premio exclusiva. Realmente nosotros hacemos bastantes eventos, pero esto va a ser un tantito más especial en conmemoración al aniversario. Qué bueno, Leticia, muchísimas felicidades a todo el equipo desde Vértice Omara. Les deseamos el mayor de los éxitos, que sigan creciendo, que sigan brindándonos información súper útil, información comercial que a todos nos conviene conocer y que la revista cinematográfica no falte en nuestros hogares. Vos podés seguir coleccionando. Oíme, sí. Las nuevas ediciones. Yo ahí tengo todas, bueno, tenía, me mandaron a eliminarlas. ¿Para qué querés eso? Lo bueno es que se puede reciclar ese papel, así que no te preocupes. Ya lo mandé a reciclar y a mí me encantaba, y lo que a mí me encantaba, y ahora le contaba a Sumara, es que sale la fecha de la semana y mi hobby era ver que tenía todas las fechas consecutivas. Esa era como mi alucinación. Pero bueno, además que el diseño y las películas, podía saber cuáles eran las más relevantes en ese periodo. Cuando veían Oscar también se ponen como bien cómic. Claro, claro. Así que bueno, felicitaciones de verdad a todos ustedes y esperamos de celebración la próxima semana. Claro que sí. Nos vamos decidiendo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado esta mañana. Esperamos que también usted se levante temprano, se tome su cafecito, se relaje, y a las 9 y media en punto usted nos acompaña desde Full Home, Vértice Amara, Todo en Positivo. ¡Gracias! ¡Gracias!